Olga, verás. Hola, doctores, algo para la hemoglobina baja la tiene en cinco. Es para una persona que está en diálisis. Consejos para esa persona. Lo primero es que tome el té de muicle, muicle, así se llama el té. Hay que tomarlo como agua de uso. Debe llevar una dieta vegetariana cruda. Y la verdad, lo mejor es que nos llame al consultorio para que se atienda. Esto no es de dar un remedio o dos por ahí. No, es una cosa muy seria. Está entre la vida y la muerte el paciente. Que nos llame al consultorio si se quiere recuperar. Sí, ya de por sí la diálisis es algo muy delicado que le recomendaríamos que se atienda. Pero si tiene la hemoglobina en cinco, es de ya que hable ahorita. Sí. Mira, una pregunta muy interesante. Carlos, ¿es verdad que los jugos de frutas causan aumento de triglicéridos y resistencia a la insulina? Sí pueden aumentar los triglicéridos, pero poquititititito, muy poquitito, pero nunca van a causar resistencia a la insulina. Nosotros tomamos jugos de frutas, de verduras también, pero más de frutas, todos los días. Todos los días un litro de jugo de naranja, de toronja, de mandarina, de papaya, de plátano. Y la glucosa la tenemos, yo la tengo en 73 en ayunas. 73 en ayunas. Y no estamos gordos ninguno de los dos, que quede muy claro. Pero lejos de no causar ningún problema con el páncreas, o sea, lejos de no causar la diabetes, ni resistencia a la insulina, es gracias a la fruta que podemos atacar la diabetes. Mira, quiero que vean un ejemplo. No, nada más no hace daño, es lo que ayuda a curar la diabetes. Nada más quiero que vean aquí esta barra que está, que es la que usa Alejandro, para hacer ejercicio. Aquí están las barras que usa él. Normalmente la gente que tiene alta la glucosa, tienen aquí una televisión de 100 pulgadas, y se la pasan todo el día perdiendo el tiempo, viendo el fútbol. Ya sé que está el mundial, no me importa. No pidan el tiempo, mejor pónganse a hacer barras, ¿sí? Si quieren que les baje la glucosa, pónganse a hacer barras. Y con eso que está ahí, se cuelgan y hacen abdominales, levantan las piernas. No, hombre, hagan cinco, a ver si aguantan. Él hace eso frecuentemente y vas a bailar como cinco veces a la semana, ¿no? Sí, así es. Y también voy a correr a la barranca. Y tiene la glucosa perfectamente bien, tomando litros de jugo diario. Sí, 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 claro. ¿Cómo conseguir la vitamina B12 siendo vegano? Si comes fruta y verdura genuinamente orgánica, o sea, en un huerto ahí donde un jitomato está más chiquito que otro, está más bien amarillo, rojo, con chipote, está más bien fea la verdura, esa es orgánica. Ahí vienen bacterias que producen en el intestino la vitamina B12. Pero sí es de las personas que compran toda la fruta y verdura sanitizada, que están perfectamente iguales todas, como las que venden en Costco, que tienen las mismas tecas, el mismo tamaño, color. Oye, esa no es orgánica, por favor. Entonces sí deben de consumir vitamina de complejo, bueno, B12 de la farmacia. Y también algo importante, no les recomendamos, ahorita que está muy de moda, la verdura hidropónica. ¿Por qué no? Porque esa verdura no crece en la tierra. Es lo que les estás diciendo de la tierra. Bueno, ahorita está muy de moda que en tu propio jardín, sin tierra, gracias, es una tecnología muy buena, pero no tiene B12. Esas verduras que crecen en algodón o en algo que no tiene tierra, esa no tiene B12. Y les faltan otros minerales, ¿no? Sí, sí. También muy importantes. Entonces, si va a consumir fruta, verdura, si trae la cebolla tierra, si trae el betabel tierra, una papa, esa es fruta con vitaminas y minerales. No le tenga tanto miedo a la tierra. La tierra es solamente tierra, pero no tiene cosas malas. Es simplemente tierra. Con agua se le quita la tierra y ya puede estar absorbiendo todos los minerales que la tierra le dio a la verdura. Escoja la verdura con tierrita, es mucho más saludable. Con más minerales. Eso un doctor jamás lo va a decir, jamás va a decir eso. Bueno, pero es que no les enseñan ahí, Luis, en la carrera, tú lo sabes. Esmeralda, ¿qué puedo hacer para los triglicéridos elevados? El jugo de kiwi con manzana y pera todos los días. María Elena Valles, saludos. Las personas que tienen ciática, ¿se pueden bañar con agua fría? Sí. Por supuesto que sí, pero yo te recomiendo, María Elena, que consigas a un alfabiotista. Ese te puede ayudar muchísimo para la ciática. Y para todas las enfermedades, ¿eh? Sí, sirve. Para todas. Amarfi García. Para quistes en senos. Mira, el jugo de toronja, nopal y sábila todos los días. La cataplasma de barro todos los días en los senos. Y el té de barbasco. Consuelo. ¿El cartílago de la rodilla se puede regenerar? Sí. Ahí tenemos ya el Phoenix a la venta aquí en México. El Phoenix, que es para regenerar el cartílago. Lo pueden encontrar en el consultorio. En Estados Unidos tenemos a la venta el Vegan Collagen. Lo pueden comprar a través del consultorio Yamen. Y con ese en tres meses ya están muy bien. Mira, Luis, a esta pregunta no la entiendo. Dice Lulú Valencia, ¿por qué tengo en la orina? Soy simétrica. El fino está bien. El hígado también está bien. Pero, ¿cómo me lo puedo quitar? Pero no la entiendo. Yo tampoco la entiendo, Lulú. Dice, ¿por qué tengo A, mayúscula UCR? En la orina. Creatinina, el índice de... No, no sé. Bueno, a ver si nos puedes explicar Lulú Valencia. A ver si es el índice de urea catinina. Uvaldo Valdez. ¿Qué me recomiendan? Porque no aguanto mucho sentado. Y se me acalabran las piernas. Tiene mala circulación el paciente. Tiene que hacer ejercicio, no hay de otra. ¡Yiii! Tiene que hacer ejercicio el paciente. Eso es importantísimo, ¿eh? O sea, no puedo recalcar. Fíjense lo que acabo de poner, el ejemplo, hombre. Fíjense lo que les dije. Que Alejandro hace barras. Aquí está. Ahí lo pueden ver, ¿no? Se le pone ahí y hace barras así. Ahora, no tienen que hacer eso. Bueno, si quieren hacer algo más sencillo, se vale. Dice, váyanse a correr, a caminar, andar en bicicleta. Bailen. Cualquier ejercicio es valioso. Natación. Yo practico box todos los días. Todos los días. Hasta mi jefe, bueno, no sé si es mi jefe, mi coach, me quiere poner, meter una pelea en dos semanas, imagínense. De veras, me quiere meter una pelea. Me quiere meter una pelea. No es broma. Hasta puse un video de un chiste. Estoy ahí dándole. ¿En dónde está? ¿En dónde lo podemos ver ese chiste? Está en YouTube y en Instagram. En todos lados lo puse así. Estoy pegándole al costal. Y de repente me pregunta una mujer. Oye, Luis, ¿estás casado? Y ya le digo yo, no, hombre, ¿cómo que es que voy a estar casado? Yo no practico deportes violentos. Y luego pájate los que me pegan ahí, ¿no? Se nos acaba el tiempo, ¿verdad, Alejandro? Sí, ya es hora. Gracias, muchas gracias por escucharnos. En especial a Marfi García, ¿no? Por su donación. Le mandamos un abrazo. Y, pues, síganos en las redes sociales. Si no están suscritos a YouTube, estamos como Naturismo Hérbol, Naturismo Hérbol Oficial y Naturismo Hérbol Radio. Son tres canales y los tres canales son nuestros. Acuérdense que el cafelágeno está a la venta en Amazon y en Mercado Libre. El cafelágeno es para que crezca el cabello, crezcan las uñas, quitar líneas de expresión y hasta las manchas de la cara llega a quitar. Cafelágeno joven y bella por siempre. A la venta en Amazon y en Mercado Libre. ¿Todavía sigue con el descuento de buen fin? Todavía mucha gente nos lo pidió, entonces lo vamos a extender todavía unos días. Un descuento enorme en Amazon y en Mercado Libre. Que no vuelve a haber hasta el siguiente año. Siguiente año, buen fin. Bien, amigos, pues, gracias por escucharnos y hasta la próxima.